¿Cuál es la historia del paciente? Estamos en una nueva edición de Salud y Ciencia para Diario Puntal. Nos van a recibir Agustina Cañolatti y María Adela Rojas, ambas psicólogas bariátricas, para contarnos cómo es el abordaje del paciente con obesidad. Lo que se tiene en cuenta en el primer encuentro es poder hacer una anamnesis de la cifra. ¿Cuál es la historia del paciente? Si tiene patologías previas, cuál es su entorno familiar, cuál es la historia del paciente, en qué momento empezó a tener incremento de peso, si es algo que viene desde la niñez, o ha habido una reganancia a través de los años. ¿Qué hay detrás de esa reganancia de peso? Si hubo alguna historia, alguna situación de duelo que ha desencadenado esta problemática en el paciente y a través de la pregunta, de la escucha, poder indagar sobre la historia del paciente, su situación y contexto general en el que se encuentra, para a partir de eso ver de qué manera se va a encarar el tratamiento. ¿Cómo son esos encuentros o qué tipo de tratamiento hacen ustedes? Tengo entendido que el paciente tiene que tener como una especie de alta de parte del equipo psicológico para la cirugía, o cómo es? El paciente es un acto psicológico. Ahora, en esta etapa prequirúrgica, se hace una evaluación del paciente, una evaluación que tiene que ver con posibles psicopatologías previas, tiene que ver con todo lo que clínicamente trae. Y nosotros tenemos, bueno, se han realizado consensos que son internacionales para poder trabajar desde ese lugar. Entonces, podemos ver, a ver si hay contraindicaciones absolutas, relativas, qué evaluación se hace del paciente, si tiene patología psiquiátrica previa, si trae una medicación, y también el nivel de comprensión que tiene el paciente en el tratamiento, para poder ver con qué recursos cuenta, porque es muy importante que el paciente tenga una comprensión de qué se trata este tratamiento y a qué se va a enfrentar. La importancia de comprender la situación quirúrgica, y que no es solamente que todo termine ahí, hay que evaluar las expectativas del paciente, que sean expectativas reales, y en eso evaluamos también qué conciencia de enfermedad tiene este paciente para poder trabajar puntos vulnerables que se presenten y darle mayores recursos para afrontar la situación, que no es solamente prepararse hacia la cirugía. Una buena preparación le va a permitir un mejor pronóstico de esta cirugía, que no es a corto plazo, es a muy largo plazo, y también se incluye dentro de esa preparación, como parte del tratamiento también, los pacientes por lo general vienen con expectativas muy altas, con una motivación tremenda, muchos vienen de sufrir toda la vida su enfermedad, entonces ven muchas veces como una solución mágica, que entrar al quirófano y salen, y no se trata de eso, entonces tener una buena comprensión de lo que van a afrontar es muy importante. ¿Cómo es el abordaje del postoperatorio, digamos? Bueno, en el postoperatorio se va acompañando al paciente en todos estos cambios, primero están las indicaciones de alimentación que van cambiando, porque pasa de muy gradualmente, casi como el estómago de un bebé, de líquidos a semisólidos y sólidos, es un cambio gradual, entonces hay que acompañar al paciente en todos estos cambios, en la adherencia al tratamiento, a seguir las indicaciones médicas y de la nutricionista, trabajamos muy de la mano de la nutricionista, para ir trabajando sesión a sesión, los cambios que se van presentando, las dificultades del paciente, optimizando la consulta con la nutricionista, y también con el resto del equipo, aprender a visualizar, esto de que al comienzo decíamos que lo primero, que era muy importante, evaluar la conciencia de enfermedad del paciente, es algo que a lo largo de todo el tratamiento se va trabajando, porque hay cambios, entonces es también parte ayudarlo al paciente, a transitar por todos estos cambios, en el postoperatorio se ve mucho esto de la imagen corporal, la imagen internalizada que tienen, que a veces no coincide con lo que ven, el ritmo habitual, el ritmo que cada paciente tiene para el descenso de peso es único, como es único su persona, es único su organismo, entonces la respuesta no es igual de paciente a paciente.